Música Hola Kimochitas, Kimochitos Bienvenidos una vez más a mi canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse También no olviden activar su campanita Que de esa manera YouTube les envía notificaciones Cada que yo suba un tutorial de maquillaje La campanita pues está aquí abajito también Así que no olviden activarlo Así que bueno, el día de hoy también les voy a hacer Un maquillaje al estilo árabe Así que espero que les guste Si quieren saber cómo lo hago, sigan viendo este videito Ok niñas, bueno Hoy ya me puse la base para sombras Utilicé este de Yacy niñas Que es en el tono neutral Y bueno, parezco la bruja del 71 Como esto, no encuentro mi vincha la otra La negra que tenía chicas Y después ahora vamos a utilizar Esta paletita de aquí que es de Do Color Chicas, no olviden que tienen código descuento En Do Color Es 5, no 5 no Es Kimochi para cualquier producto Así que no olviden utilizarlo Para su descuento en su compra Bueno, entonces voy a estar utilizando Este tono de aquí niñas Ok, Kimochitas Bueno, y este tono de aquí va a ser como Nuestra sombra de transición Así que Hoy voy a estar utilizando Pues colores como Azul Así que Pero necesito este color de sombra de transición Así que Vamos a colocarlo Así que Poquito a poquito Lo vamos a estar colocando Pues por aquí Encimita solamente Difuminándolo poquito a poquito Sin apretar tanto O sea Bien, bien poquito Para que se vea Que tiene una sombra de transición Pero Pues súper bajito Ok Ok niñas Pues así como pueden ver Tiene que quedarles Más o menos Un color Bien bajito Y bien difuminado Claro Así que bueno Eso es lo que vamos a hacer En esta ocasión Pues no vamos a hacer el corte Con toallita desmaquillante O con el cotonete Simplemente vamos a poner encima Lo que es el corrector Ya que este color Pues no es muy intenso Y no se va a Pues a manchar mucho Con el corrector Así que normal Chicas con eso Y voy a estar colocando Unas gotitas En ambos ojos Ok Y llevarlo Más o menos Hasta aquí De ahí poco a poco Ustedes le van dando forma A lo que es el corte Una forma de bolita Chicas Ok De ahí lo distribuyen Todo el corrector Poquito a poquito Con paciencia Así Ok Ahí ya lo dejamos Ok niñas Bueno ahora voy a estar Utilizando esta sombra Súper súper azul Con una brocha plana Ok niñas Y ese tono Lo voy a estar colocando Justamente aquí Bien 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 Con mucho cuidado Para no pasarnos Al lado pues Que pusimos la sombra De transición Ok Pueden coger una brocha Pues más grande también Si no quieren pues Demorarse en estar colocando Poquito a poquito Más o menos Lo vamos a estar colocando Hasta por aquí Niñas Así bien cerquita Poquito a poquito Más o menos Hasta pues la mitad Niñas Hasta la mitad Poquito a poquito Y a este lado Vamos a estar difuminando Para que no se cargue Mucho el tono Ahora chicas Vamos a estar colocando Un negro Con una brochita Así Bien chiquita Pero los pelitos Pues así Bien bien alborotados Ok niñas Bueno entonces Voy a venir Y voy a estar colocando Primero En la zona De aquí O sea De abajito Para concentrar Más el color negro Aquí Y ya después Subir poco a poco Y difuminarlo Así Ok entonces Poquito a poquito Vamos a venir Y llevarlo Hacia arriba A difuminadas La verdad Pues que estos maquillajes Requieren mucho Difuminado Pero pues Si quedan bonitos Pero eso si Hay que darle duro Al difuminado Mucho Mucho Niñas Un poquito Complicado Pero pues No es imposible Niñas Solamente Pues tengan Mucha paciencia Cuando lo van a hacer Y listo Ok Como pueden ver Aquí ya hemos colocado Ahora vamos a estar Llevando la sombra Negra hacia arriba Un poquito más Guiándonos De la parte Final De lo que es El azul Ok Pues así Van a coger Una brocha Que esté limpia Y vámonos Chachán A difuminar Por aquí Súper bien Para que no queden Marcas Ok niñas Bueno Aquí ya Hemos terminado Esto De difuminar Aquí Súper bien Ahora Vámonos A limpiar Con Este Desmaquillante Así que Vamos a venir Con una toallita Desmaquillante Y de aquí Vamos a A limpiarlo Hacia arriba Ok Así Voy a dejar Pues de aquí Hacia arriba Ok niñas Ahora me voy a estar Hidratando El rostro Con este producto De color puff Que es súper Súper bueno Buenísimo Luego de eso Voy a estar colocándome El primer Tapaporos De Jassy Y voy a estar Colocándolo Poquito a poquito En estos lugares A los lados De la nariz Por aquí Aquí Y en los cachetitos Voy a estar usando Dos bases Ahora La más clara La voy a colocar Pues aquí Y en la nariz Y la oscurita Vámonos a colocarlo Abajito De lo que Pusimos La clara Ok Ok así Estoy utilizando Estas dos bases La número 08 Esta de aquí Que es súper oscura Y la número 04 La que es clara Ok Bueno entonces Ahora sí A difuminarlo Todo Súper bien En todo nuestro rostro Pueden utilizar Pues brocha También De su gusto Si ustedes gustan Pueden utilizar Brocha Ya depende Como les guste El acabado A cada una A mí me gusta Más con esponja Así que Vámonos Con la esponjita A difuminarlo Súper bien Bueno Después de eso Vamos a colocar Voy a colocar el corrector Aquí a un ladito En el medio Y a los costados Ok Así Estoy utilizando El corrector De 8 El número 2 Niñas Y bueno Ahora vamos a pasar A difuminar ¿Qué les digo Chicas? A mí sí Me encantó Pues cómo Está quedando El maquillaje Todavía no lo acabo Vamos a ver Cómo lo terminamos Y a ver Qué tal Si nos queda O no nos queda Ok Vamos a difuminar Todo súper bien Por aquí Luego Vámonos Echar Este polvo Translúcido Para sellar Todo lo que es Nuestra base Y corrector Y nuestro rostro No se vea Brillantón Ok Niñas Bueno Ahora voy a estar Utilizando un corrector Este Prebase De sombras Que es color blanco De Jazz y Niñas Vamos a estar Colocándolo Aquí abajito De lo que es El El negro Ok Así Niñas Y luego Vamos a estar Difuminándolo Hacia abajito Poquito Poquito Ok Más o menos Pues más o menos Así Niñas Poco a poco Nos vamos a adentrar A la línea De agua Más o menos Hasta aquí Como pueden ver ahí Así Luego voy a pasar Un poquito De sombra blanca Creo O un delineador Blanco Ok Niñas Con un delineador Blanco Van a delinear En la parte De aquí De la grima Más o menos Así Ok Bueno Entonces ahora Este delineador Es de Colourpop Chicas Tienen código Descuento De 5 Cristina Para cualquier Producto De Colourpop Es súper bueno Este delineador Ahora voy a estar Utilizando Este gel negro De Ucambe Es el número 04 Chicas Y con una brochita Así de pequeño Y niños Bueno Entonces vamos a estar Delineando Toda esta parte De aquí Hagan como Una línea Recta Así Como pueden ver Voy a hacerlo También con un delineador Líquido Ya es dependiendo Como es que Se les haga más fácil Voy a estar colocando Un poquito más Hacia afuera Esto El delineador En gel Más o menos Hasta ahí Como pueden ver Así Ahora Ok Niñas Bueno Entonces aquí Vámonos a colocar Sombra negra Como pueden ver Ahí Y difuminarlo Poquito A poquito Quitan el exceso Y van difuminando Solamente un poco Ahora Voy a estar cogiendo Esta sombra De aquí Con una brocha Pequeña Con esta de aquí Y abajito De lo que está El negro Vámonos A colocar Ese marroncito Para que sea Nuestra sombra De transición Ok Y a difuminarlo Súper bien Para que nos quede Bonito Ok Y mientras vamos Difuminándolo Vamos a ir Jalándolo Hacia aquí Afuera Así Vean Ok Y listo Niñas Bueno Entonces ahora Voy a pasar A delinear La parte de aquí Encima Así Hasta donde Está el negro Ok Más o menos Pues así Chicas Realmente Lo que más Me está costando Es hacer Estas cosas De aquí Ok Niñas Bueno Aquí vamos a colocar Un poquito De iluminador En el lagrimal Nomás Un poquitín En estos dos lados En la parte de aquí Pues me hice un pequeño Delineado Así Larguito No lo hice en cámara Porque realmente Ustedes saben Que estos delineados Para mí Son los más difíciles No se me dan muy bien Y bueno Pues solamente hice Aquí Lo jale así nomás Un poquitín Un poquitito solamente Ahora sí Vámonos a hacer El contorno Ya terminando Me empezó a dolar Hasta la cabeza Con este delineado De abajo Chicas Ok Bueno Entonces un poquito Aquí en la papada Para que no se nos note Un poquito por aquí En la frente Ok Chicas Entonces ahora Vámonos a colocarnos Lo que es El rubor Voy a estar utilizando Este rubor Que es de Color Pop Niñas El nombre Está aquí Y el colorcito Es como un rosita Más o menos Palo Que sonrían Un poquitito Y coloquenlo En sus Gachetitos Ok Estaba utilizando El iluminador de color pop, chicas Este de aquí que me súper encanta Porque pigmenta súper súper bien Y vámonos a estar colocando Aquí encima de nuestro Pómulo Un poquito, como pueden ver Allí Así Wow Y luego aquí Luego un poquito por aquí chicas y aquí ok no sé que labial me voy a poner la verdad en marroncito creo, colocar un poquitín en la puntita de nuestra nariz así y luego en el medio niñas así mismo y ya por fin vamos terminando este perro por último voy a estar aplicando un brillito azul aquí en el medio de donde está el azul y el negro ya para colocarnos las pestañitas así vean que hermoso se ve de esta manera así a toquecitos poquito a poquito se mira súper hermoso ok bueno eso ya va a ser todo en este maquillaje perrón hice este brillito de aquí que es de Ucambe que me súper encanta chicas es el número 5 vean es este color y la verdad son súper buenos les recomiendo muchísimos en los maquillajes quedan hermosísimos niñas para este look voy a estar utilizando estas pestañitas de aquí ok chicas ya las acomodé aquí en nuestros ojitos ok ya se quedaría ya con las pestañas este maquillaje ahora ya por último vamos a estar utilizando estos dos labiales uno es de G.C. Empire este de aquí G.C. Empire y este de aquí es de Delancey niñas ok entonces me voy a estar delineando con este de aquí el de Delancey así ok niñas ahora entonces voy a estar colocando lo que es el siguiente labial que es de G.C. Empire en las partes del medio ok y luego ok niñas entonces ahora voy a colocar un poquito de brillo solamente en estas zonas de aquí para que dé como un brillito súper bonito ok utilicé un poquito de este brillo de Colourpop niñas así que bueno mis quimochitas quimochitos este de aquí es el resultado de este look espero que si les haya gustado si les gustó no se olviden dejarme sus deditos arriba compartan este video si les gustó que les puedo decir a mí me súper encantó el look solamente que padecía en la parte de abajo pero pues fuera de eso está súper fácil solo se necesita muchísima paciencia pero si lo pueden lograr chiquitas no se olviden etiquetarme si este lo recrean cuídense mucho no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito de esa manera YouTube les enviar notificaciones del video de mañana y así ustedes no se lo van a perder así que bueno conmigo ya nos vemos hasta mañana Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!